Pablo. ¿Yo por qué? Que lo toque. Que no me lo merezco, lo supe desde siempre, que fue sin darte cuenta. No es fácil de creer que nunca encontrarás a otra persona como yo y todas esas cosas que se dicen cuando no hay valor. Todo lo que termina hoy empieza en otra parte. Tal vez hoy nace un ángel, tal vez hoy nace un ángel por el que ayer murió. No quiero entretenerte que la pena no revive lo que el tiempo destrozado corre y déjame llorar. Que si pensamos, voy a partirme llorar. Voy a pisar el suelo a andar por este mundo sin color. Se muere el ángel, lo has tirado, ve tu cama. No te castiguen, no te culpen, no hay rincón. Que solo soy un ángel más caído. Amor. Amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!